¡Vamos al peón! Ha sido un partido que lo hemos tenido bastante controlado desde el minuto uno. Nos han dado el balón, nos han dado la iniciativa del partido y el peso del mismo y creo que lo hemos llevado con holgura. Quizás la primera parte teníamos que haber acabado con un resultado más abultado para haber afrontado la segunda con mayor tranquilidad porque las ocasiones han sido claras y cualquier equipo con 1-0 está vivo. Está vivo porque si aguanta ese resultado hasta los últimos minutos, ya nos ha pasado. Lo hemos nombrado varias veces que con 1-0 al final, a base de balones largos, segundas jugadas, juego directo, cualquier equipo puede hacerte daño. Creo que hemos tenido la suerte de marcar rápido la segunda parte y asimismo hemos mantenido muy bien la compostura en esos minutos en los que al salir Morales y Moria arriba, se han convertido en un equipo con más densidad de jugadores arriba y nosotros hemos interpretado el partido con el cambio de Magallón. Hemos intentado meter un jugador más en medio para que no tuviéramos ningún susto, evitar siempre el 2-2 contra centrales y bueno, sin brillantez, pero creo que hemos mantenido el marcador justamente y la sensación ha sido de control total. Lógicamente es muy disgustado con nuestra estación de hoy porque no hemos tenido lo que solemos ser para competir con equipos de la zona de arriba, solemos ser un equipo muy intenso, defensivamente muy sólido y hoy hemos sido un equipo totalmente desconocido, sin agresividad, sin anticipación, con lo cual no éramos capaces de ganar segundas jugadas y no podíamos salir de atrás, con lo cual ya no te hablo de jugadas de ataque porque no hemos generado prácticamente ninguna.